Empieza. Tienes que relas en alto. Ah, una por una. Sí, una por una. En español. ¿En inglés la leo? No, en español. ¿Qué piensas cuando ves una foto tuya con la cara deformada en un salto o pirueta? ¿Qué piensas cuando ves una foto? ¿Qué piensas cuando ves una foto? Pues... Eh... Primero me río. Y... Nada. Luego me analizo y pienso. Y digo... Eso es porque estoy haciendo un esfuerzo. No te enfadas por favor. No, que va. Qué culto van a tener. Otra menos. A ver. ¿Alguna vez te han pedido una foto o un autógrafo creyendo que eras otro patinador? Sí. ¿Qué? Javier Fernández. Como para no. Misma edad, mismo peso, misma altura. Mismo nombre. Mismo nombre. Mismo lugar de nacimiento. Mismos años. Igualito. Cuando no patinas, ¿practicas otro deporte? Sí. Eh... Bueno, yo... He hecho ballet toda mi vida. Pero... Bueno, hace tiempo que ya lo dejé. Pero sí que... Monto en bici o... O sea, guapo. Y me gusta también patinar sobre todas las cosas. Pues otra vez esta. A ver, a ver. ¿Alguna vez has sentido que los jueces no te han dado la nota que merecías? Pero sí. Puedes desarrollarlo un poco más. Pues mira, un ejemplo cercano fue el programa corto de aquí. Mundial. Para mi gusto... O sea, lo técnico estuvo lo correcto. Porque... Eso es bastante objetivo. No se puede salir mucho de la regla. De la norma. Pero en cambio los componentes... Para mi fueron muy bajos. También... Hay que... Puntualizar que saliera el primer grupo y tal. Por sorteo. Pero si hubiesen sido... Digamos... Correctos. Pues... Tenía que haber sido un poquito más alto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Cuatro. El primer grupo... Mmm... Pero yo no sé, las maneras en que habría que hacerlo. Pero sí que hay que... Habría que trabajar sobre ello. El último año. ¿Cuando empezaste a patinar, quién era tu ejemplo a seguir? Nadie. No, la verdad es que yo no he sido muy curioso de mirar vídeos y tal, hasta hace bien poco. O sea, que yo, digamos, me gustaba Kurt Browning, y no sé, la verdad es que cuando era pequeño, pequeño, o sea, yo no empecé porque viese patinarse en la tele, y empecé porque fui a patinar a una pista de tele, lo que me gustó, y nunca me ha, o sea, no ha sido mucho de mirar vídeos, de verdad. Pues, 18 puntos.